Ahora me bajo de la cama Y ahora metemos el brazo Así ¿Qué creíais? ¿Que iban a hacerlo así para hacer muchos juegos malabares? Cerdo Cerdo Charco Conejo Oveja Estrella Tabitos Tadas Tabitos Tadas Cerdo Tabitos 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 Tadas Pairi 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 Popo Ma Popo Ma Popo Ma Popo Ma ¿Qué es eso? Uh, cerdo Donde se han ido los Teletubbies Choco Gracias por ver el video. ¡Soy el viejo Kris Kringer, protagonista de esta función! Aunque os hagan dudar vuestros ojos, me lleváis en vuestro corazón. ¡Soy el viejo Kris Kringer! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.